Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo el otro en un nariz Solo estoy riendo el tiempo Baby, ¿para qué te miento? Eso de que me vieron feliz no lo siento Mi canara me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te muestra a ti Vengo para irme a dormir Porque duermo en un negocio y sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes, siguen todos ahí La concha me ha contado Quizás que si otra boca no te pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele de que pusiste mejorado No tienes días grises Ya no te den las cicatrices Y yo pensando sin decirte que Me queda un porciento Y yo estaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo el otro en un nariz Solo estoy riendo el tiempo Baby, ¿para qué te miento? Eso de que me vieron feliz no lo siento Quiero un porciento Y yo estaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo el otro en un nariz Rogándote En el que aquí lavando Las muchachas están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre te vengo el otro en un nariz Y yo estaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo el otro en un nariz Que si me vengo el otro en un nariz Eso de que me vieron feliz no lo siento Pero siempre te vengo el otro en un nariz Y yo estaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo el otro en un nariz Que si me vengo el otro en un nariz Que si me vengo el otro en un nariz Y yo estaré solo para decirte lo mucho que lo siento Baby, ¿para qué te miento? Eso de que me vieron feliz no lo siento Hoy Yo estaré solo para decirte lo que yo style Y yo estaré pequeño Y yo no No Vamos a favorable Nos vamos a grabar Gracias.